señores muy buenas las tengan yo soy el perrote gamer y el día de hoy vamos a utilizar las dos unidades de la nueva actualización las más mamadichimas de todas el titán computer man que watchen lo es rarísimo este crack de hecho solo se consigue en la tienda y por gemas aquí está en caja ultra watchen su rareza nombre está buenísimo y también vamos a utilizar al titán drill man este ultimate está chetadísimo es el drill man 2.0 vamos a ver qué tan fuertes son las dos unidades más potentes del juego y las vamos a probar en pesadilla y aquí el que me está dando unos arrimones es este abstract es el dueño y desarrollador del juego papus aquí lo tenemos de invitado y el día de hoy vamos a echarnos una pesadilla ahora sí la vamos a pasar nada de excusas papus porque se la pasan diciéndome por qué juegas puro hard y ahora sí estoy listo para el pesadilla si jugaba hard es porque estaba enfermo y no podía jugar mucho pero ahora sí ya estamos listos así que busquemos un mapa vamos a mi mapa cracks al mapa que me hizo que me hizo este crack la verdad se rifó muchísimo así que vámonos para allá y ahora sí se viene papus elegimos pesadilla ya tenemos a la yuoki y watchen les voy a enseñar por qué es mi mapa ay no pero esperen primero vamos a poner las unidades vamos a poner un científico cuidado porque aquí el pesadilla en bathtub tower defense a mí se me hace más difícil ustedes lo han visto en vídeo cracks o sea uno está bien confiado piensas que vas a ganar y a la mera hora mole doña maría te la dejan caer eh te la dejan caer y no puedes entonces con cuidado vamos a poner a nuestro científico porque con este pistolón se baja todos ay 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 se nos están yendo vamos a poner a cupido también a la bestia es lo que les digo cracks active el auto skip y ya se está poniendo rudo se está poniendo rudo ponemos un científico para que nos dé dinero y también ponemos aquí un cupido para que asegure tantito la partida a la bestia espero que abstract ay es que abstract puso puro este puro científico bueno al principio la partida va a depender de mí ya puse otro cupidito por acá vamos a poner otro científico por acá vamos a montarlos todos juntos venga 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 ponemos otro científico listo ya tenemos cuatro científicos empezamos empezamos rudos eh la verdad empezó pesado esto papus no pensé que se fuera a poner tan tan difícil pero bueno vamos a subirlos a tope ya saben que aquí estos científicos este nos dan dinero y a la vez este con su pistolón atacan a las a las unidades y miren la razón por la cual elegí este mapa es porque no sé si recuerdan seguramente los veterinarios de este juego lo recordarán dejen quito el auto skip aquí está mi unidad papus ay no puedo subir que onda con eso ahí está ya puedo subir miren 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 ah que genial papus aquí estoy yo en este mapa aquí me puse este abstract la verdad que buena onda que buen detalle que pro que pro la verdad se rifó me gustó me gusta muchísimo este mapa me gustaba mucho jugarlo pero pero como ha sacado tantos este la verdad es que últimamente me he viciado con otros mapas pero este sigue siendo de mis de mis favoritos ay ojo a ver que sacó él ay sacó un un brown ultra camera man es de sus unidades favoritas siempre lo usa eh al parecer le encanta esta unidad y es que está fuertísima miren hace mil de daño cada punto 5 segundos y lo mejor de este juego es que le puedes mejorar este las unidades a tu camarada a ver déjenle mejoro sus cosas ay ya mejoró todo a la bestia a la bestia como le hizo para juntar tanto dinero bueno vamos a mejorar mis unidades de dinero para que también este alcanzarlo listo ahí está a ver vamos a poner a nuestros influencer teeman que estos también nos dan un poquito de dinero quiero que abstract ponga una unidad miren creo que me las me las mejoró a tope eh me las está mejorando a tope vieron aquí en este juego este puedes mejorar las unidades de tu amigo y me encantaría que que este que pusieran esto en todo el tower defense la verdad porque es una muy buena función si a uno le sobra dinero le puede echar la mano al otro me mejoró el influencer teeman estos también dan dinero estos no atacan pero 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 dan muchísimo dinero en que oleada vamos vamos en la oleada 10 wow se pasó rapidísimo ay voy a activar el auto skip para que esto se ponga más rudo y yo creo que vamos a poner ay el ya puso un cineman mejorado es hora de ponerle miren 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 a un computer man watchen la fuerza de computer man puede ir arriba del cineman porque este vuela ya vieron se lo metí arriba cracks buenísima wow está chidísima esta combinación eh cineman y computer man está bastante bien voy a mejorarlo una vez para aumentarle el rango miren su rango 45 de rango cada 1.3 segundos ataca hace 4500 de daño está bastante chetado eh bastante chetado se siente que vamos a ganar esta partida la verdad siento que está hackeando está reuniendo dinero muy muy rápido ese crack no no está hackeando verdad no creo que no creo que no por favor los que estén viendo este video pongan atención aquí a las moneditas si ven que se suben muy rápido las de abstract es porque está hackeando pero creo creo que no está hackeando el crack creo que está jugando bastante bien pero wow como le alcanzó para tanto este en tan poquito tiempo estoy sorprendidísimo a ver a ver a ver vamos a poner al titán computer man le metemos la de 4000 oh por dios oh está buenísimo ay pero se están pasando los toilets hay que meterle otra mejora ay no me alcanza no me alcanza creo que creo que tenemos que poner un drill mancito por acá vamos a poner un drill man venga 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 ya metimos un drill man y también le vamos a meter una mejorita necesitamos drill man y este y computer man a la bestia eh les digo o sea estas cosas son godless pero pero no cracks o sea de todos modos se nos van las unidades porque las hacen demasiado fuertes aquí están demasiado chetados estos toilets a ver vamos a esperarnos vamos a ahorrar no sé si me hace falta más unidades de dinero a ver metemos un científico no no lo podemos meter este ya todo está al máximo tengo todo lo de dinero tenemos auto skip solo hay que ni modo o sea hay que poner un cupido por aquí voy a poner un un cámara este un cupid camera man la verdad es que también está bastante chetado a ver vamos a subirlo además que está barato eh a ver también te subimos otro poquito crack y otro poquito listo ya ya no se escapa ya no se escapa hace mil cien cada punto siete segundos está bastante fresco está bastante bien el de hasta atrás también lo voy a mejorar tengo miedo de que se me escapen ahí está le meto todas las mejoras eh la última ya no se la meto y mejor mejor vamos a meterle la mejor a mi computer man watch en esto papus me sale a diez mil le metemos la mejorita ya estoy bajando seis mil quinientos cada punto cinco segundos es daño de área papus wow no es que abarca un montón watch en todo el área de computer man está increíble eh a mi se me hace que hasta que hasta es más fuerte que drill man eh al menos tiene mucho más rango porque watch en a drill man bueno también no lo he mejorado mucho hay que esperar a que lo puedan mejorar más pero pero andamos andamos chetados eh y me sorprende abstract a ver cuánto hace cineman ay la bestia ay la bestia con cineman eh watchen a cineman miren su rango no había visto a cineman en este juego es un rango enorme wow lo tiene grandísimo cracks a la bestia eh cineman está potente creo que es el que lo tiene más grande de todos los titanes pero vamos a ver o sea no he mejorado al máximo a titán computer man que también tiene un área grandísima vamos a ver quién tiene el rango más grande lo tendrá más grande cineman o lo tiene más grande computer man vamos a ver papus vamos a ver estamos en la oleada 16 este drill man si si lo tiene muy chiquito creo que creo que es fuerte es muy fuerte pero está muy chiquito y no sé mmm no sé no sé si compita contra estos titanzotes creo que no creo que no pero bueno vamos a mejorar a todos al máximo a ver hacen falta 19 mil es que está carísimo y cineman aparte cuesta 10 mil nada más eh se lo mejoraría eh le metería la la mejora a su cineman pero pero quiero ver que tan fuerte es computer man wow no hombre andamos andamos chetados eh andan andan rudos eh andan rudos los titanes la verdad la verdad pesadilla es muy difícil pero este creo que con el con el equipo que estoy haciendo con abstract no se está sintiendo tanto la dificultad miren es que están están muriendo enseguida a ver si quito al cupido será el cupido a ver lo voy a borrar porque se me hace que es el cupido eh no no era el cupido de todos modos de todos modos se está escapando a ver vamos a mejorar a computer man le metemos la la de 19 mil creo que es la última listo tiene un rango de 40 y un daño de 8500 cada punto 27 segundos wow y lo que más me gusta de computer man es que lo puedes meter aquí arribita eh saben que me dan ganas de en el siguiente video jugar un endless ponen los comentarios si quieren que juegue endless aquí y que desbloquemos a la unidad de endless porque no nombre este siento que esta combinación de 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 computer man arriba y cualquier otro titán abajo no hombre me va a llevar hasta las últimas oleadas pónganlo en los comentarios papu si quieren que juguemos endless en bathtub tower defense porque creo que se puede poner bastante chido eh creo que si llegamos bastante lejos a ver quien entonces quien tiene el rango más grande a ver computer man lo tiene hasta acá vale y cine man no si cine man crack cine man ni siquiera es último nivel y ya lo tiene más grande ya vieron a ver miren si computer man 40 de rango y cine man 50 y ahorita que lo mejore 55 a ver le voy a meter la mejor a su unidad listo ya se la metí cracks y no es la última no es la última y está potentísimo el cine man aquí eh no hombre el cine man aquí no debería de ser godly o sea debería de ser ultimate creo que es la unidad más fuerte del juego aquí en bathtub tower defense está demasiado fuerte el cine man wow y pensar que la gente da más por drill man da más por drill man pero no saben que el cine man mejorado está mucho más chetado estoy estoy sorprendido cracks estoy sorprendido este computer man a pesar de que cuesta gemas es que computer man puede ser que no sea tan fuerte como cine man pero la ventaja de computer man es que puedes meter varios en el aire o sea esa es la ventaja de ese titán miren 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 aquí puedo meter otro y ya está ya está papus y puedo amontonar muchas unidades muchas unidades en el mismo lugar está bastante bien miren voy a poner otro drill man aquí abajo si miren es que si cabe cracks si cabe listo ya está puestísimo vamos a mejorar vamos a mejorar a este a este computer man también hay además su diseño está hermoso la verdad está hermoso papus watchen esto 10 de 10 pongan en los comentarios cuál les gustó más cine man me gusta mucho pero 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 a ver para mí es el último lugar entre estos titanes el penúltimo es este es este drill man y este y el primerísimo lugar se lo lleva el titán computer man creo que le salió demasiado bien está está muy chetado este titán la verdad está muy muy chido y ya vamos en la oleada 21 oleada 21 y y los toilets no pasan en serio están chetados a ver a ver a ver voy a poner a otro computer man para por acá para ver este sus estadísticas bien listo a ver ya lo metimos y a ver este es su primera forma no y hace 3000 3000 de daño cada 2 segundos ok su primer nivel está horrible tiene tiene un un ataque muy lento le metemos la de 3500 y ya hace 4500 cada 1.3 segundos su rango aumenta bastante miren esto no hombre está está chidísimo está chidillo está chidillo este vamos a ver vamos a ver ahorita que hace después pero es que nos salen los toilets vamos en la oleada 21 esto esto es esto debe de ser un record cracks no estamos tardando nada en serio no estamos tardando nada en pasar todo esto me 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 parece increíble o sea ustedes vieron mis anteriores videos este no era fácil llegar hasta las últimas oleadas y y con estos titanes con esta formación parece que ganamos todo papus se supone que este mapa es bastante difícil porque es muy corto miren en realidad hasta hasta acá llega hasta acá está nuestra base y no es mucho lo que los toilets tienen que recorrer watchen todo esto papus está está inspirado en un mundo así como que como que de bucaneros del mar está de piratas está está bastante chido es el es el único mapa que tiene abstract que no está inspirado en el en el universo de los esquí y toilets pero aún así yo creo que está bastante chido me gusta mucho este mapa la verdad y si está complicado si lo van a jugar este no se confíen no le pongan pesadilla luego luego yo que ustedes lo jugaba en normal porque si se pone complicado por aquí se suben si es que quieren ver a mi personaje vean 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 por aquí se suben y aquí está mi personaje y creo que también pueden watchar a abstract a ver a ver creo que creo que me puedo brincar por acá en lo que juntamos más dinero porque es que esos titanes están haciendo toda la partida entonces en lo que juntamos todo el dinero nos venimos para acá y miren aquí está el buen abstract a la bestia se puso algo aquí a esa espada esa espada crack está muy chido este mapa la verdad la verdad si me gusta mucho 10 de 10 y 20 de 10 20 de 10 porque me puso como personaje y está está bastante chido me gustó ese detalle 20 de 10 retiro lo dicho 20 de 10 pero bueno vamos a regresar porque ay ya están ya están pasando las defensas vamos a mejorar a drillman a ver vamos a meterle una mejora de 6 mil listo y le metemos la de 10 mil también a ver hace 4 mil 500 cada punto 4 segundos es como si se hiciera este 45 mil está bastante bastante buenardo ay pero está carísimo la siguiente mejora es de 20 mil a ver se la metemos y listo 60 mil cada punto 25 segundos está está demasiado fuerte este crack pero que le pasa a este drillman no no van a pasar cracks para nada wow drillman tendrá el rango pequeño se los acepto drillman lo tendrá muy pequeño pero 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 la verdad es que está poderosísimo pero poderosísimo este crack de veras o sea una vez una vez que lo mejoras al máximo creo que ningún toilet pasa por aquí miren es que apenas tocan su área y ya ya se desploman adiós Woody para el lobby esta combinación está muy matona si tienes computer man y tienes drill man se me hace que el endless te lo pasas pero pero rapidísimo tengo muchas ganas de jugar endless en este juego la verdad siento que vamos a llegar muy lejos con estas unidades wow watch en esto no hombre está está re bien está re bien y no hemos mejorado a tope a drillman ay la siguiente mejora cuesta 45 mil a la bestia ah que onda con eso que onda con eso papos que onda con eso watch en abstract que onda con el desarrollador del juego papos que onda con el desarrollador del juego watch en esto watch en esto o sea se ha convertido en mi que onda se ha convertido en mi este crack a la bestia crack no me dice nada nada más se la pasa corriendo se la pasa corriendo ese crack a ver a ver a ver no no puede ser no puede ser no le voy a sacar foto a esto tiene tiene que estar en la miniatura ay no puedo sacar foto no puedo sacar foto quiero sacar una foto por lo menos para publicarla en comunidad no no me abstracto no viene no viene el crack a ver quiero quiero ver si está igualito como le hizo ese crack como le hizo será que ya empezó a hackear ya empezó a hackear ese crack el plan era era pasar pesadilla si ya empezó oh tiene ya vi ya vi miren ah sabía que estaba hackeando ya vieron su dinero se puso 3 millones y a mi no me dio dinero el codo o sea yo estoy todo pobre watch en el mapa watch en el mapa miren miren los drillmanes están penetrando todo ya vieron como dejan el suelo lo dejan lo dejan todo molido lo dejan todo brilloso de que están penetrando todo y está todo brilloso dejan el suelo todo brilloso wow se ve chidísimo eh abstract crack pero porque no me das dinero infinito no seas envidioso crack no me está dando dinero infinito ese crack no me di cuenta en que momento empezó a hackear eh que raro que raro verme verme este aquí mismo o sea de ver a mi doble que tiene eh emotiza insana que me de dinero infinito no me está dando dinero infinito no me no me no me a ver vamos a escribirle quiero dinero infinito no hombre mi dinero avanza bien lento eh me puso dinero negativo me puso dinero negativo papus no puedo poner ni una ni un ni un cameraman no puedo poner ni un cupid cameraman no no me no me no que robo cracks me han hackeado no puedo poner nada no puedo poner nada cracks me hackearon no no me no me ah ahora si ahora si ya me dio ya me dio el dinero infinito ya 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 escuché ya ya escuché el sonido de dinero a ver vamos a poner otro computerman por acá miren lo voy a meter por acá ay ahora si miren uy se las metí todas buenísima buenísima a este computerman también le vamos a meter todo eh ahora si ya tengo todo ya lo puedo meter sin preocuparme eh vamos 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 sin preocuparme papu sin preocuparme por el dinero te voy a meter todas las mejoras a la bestia ah como a la bestia donde nos salimos del mapa nos salimos del mapa cracks que onda que onda con esto que onda con esto de esto no era el video abstract pero que que esta pasando esta esta hackeando todo esta hackeando todo a ver puedo nadar a la bestia estamos afuera ah si miren miren a ver me voy a intentar acercar si miren ahí esta ocurriendo la pelea a la bestia y ahora ahora estoy aquí en 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 el faro ay miren me puedo lo puedo lo puedo escalar donde diablos estoy papos donde diablos estoy que es esto pero que es esto pero que es esto cracks vamos a pasar pesadillo y yo ni se que estoy haciendo fui hackeado por el desarrollador de de bathtub tower defense papus a ver no puedo ni ir no puedo ni seleccionar a mis unidades miren 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 intento poner cosas y nada a ver puedo poner algo acá no nada a ver lo puedo meter no miren no puedo meterlo hasta allá no alcanzo y ahora que hago ahora que hago papus vamos a la oleada 32 ya casi va a terminar el pesadilla y yo estoy aquí todo hackeado estoy afuera del mapa alguien que me diga que vamos a hacer a ver que me escribió abstract ahora metele las mejoras ni siquiera los puedo seleccionar miren intento picarlos y nada a ver me voy a meter aquí al barquito a ver ojito no 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 que voy a hacer ni siquiera no me puedo subir ni al barco a ver tal vez si me subo al barco pueda regresar haya como un punto de retorno no cracks a ver a la bestia que está pasando que está pasando cracks ah ya caí ya caí aquí en el mapa no no tengo ni idea como como pero que es esto donde estamos abstract donde estamos que es esto front a ver si lo toco no me convierto ay miren ingenieros estos son ay esto esto es el engineer cameraman es una filtración o sea es el es el tanque no jueguen aquí el engineer está bien chido aquí el engineer está bien chido crack wow ya vieron el tanque ya vieron aquí al engineer no ya quiero que salga ya quiero que salga está buenísimo que buenardo está miren wow a ver lo voy a montar está buenísimo cracks está re choncho yo quiero uno si imaginan no hombre oigan pero yo les quería enseñar a mi titán quiero que que vean a mi titán en acción a computer man y y nada o sea no se los puedo enseñar porque no sé donde estoy donde estamos cracks ya va a terminar la partida que es eso trae un controlito con eso me estará hackeando que es eso building tools este a ver que 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 ya estaba a terminar la partida no sé que está pasando que que estás haciendo abstract ya va a terminar la partida y nosotros aquí yo siendo hackeado por ti a ver a ver donde nos montamos eh que que onda ah miren a la bestia oh soy de fuego oh que buenardo cracks estoy ardiendo papus oh my god esto va a ser épico papus oh soy una bola de fuego lo puedo quemar a ver me voy a acercar a él oh que genial oh está buenísimo a ver me voy a lanzar él puede volar también ah la bestia yo no puedo volar uy pero se ve genial eh creo que ya valí creo que ya ahí está ya estoy ya estoy aquí abajo de nuevo vamos en la oleada 34 ya casi va a terminar este que random me está haciendo esta partida la verdad pero pero si me gustó la voy a subir cracks la voy a subir ya no sé si le voy a poner de título el dúo más fuerte este o algo así porque porque ya cambió demasiado la cosa pero pero miren tenemos mucho dinero a ver vamos a meter más titanes al máximo vamos a aprovechar miren voy a meter aquí un titán computer man y le voy a meter todas las mejoras a ver a ver se la meto toda que como ay estamos aquí que onda con el engineer miren todo todo raro este crack que hacemos crack ya va a terminar hola que es eso oh a la bestia a la bestia papus no está genial wow vaya final ay ahora ahora se hizo se hizo súper chiquito creo que está miren 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 como que lo veo ay soy un mini yo ya lo vi está está bien chiquito está bien chiquito miren 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 ahí estoy papus voy a hacer acercamiento es rapidísimo lo intento ver ahí está mi michi ahí estoy yo pero pero está súper chiquito ya está va a terminar esto quiero ver al jefe final a ver al jefe final vayamos a ver al jefe final papus como lo mató lo mató mientras nosotros estábamos arriba miren 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 pero bueno señores hasta aquí el video del día de hoy la verdad ya no sé cómo ponerle sigue hackeando el crack me hice chiquito o él se hizo muy gigante creo que creo que él me hizo chiquito no sé cómo ponerle al video así que ustedes pongan el título en los comentarios y el título que tenga más likes es el que vamos a dejar aquí en el video así que espero sus comentarios papus pónganle título a este video porque ya no sé cómo se va a llamar ay estoy bien chiquito papus miren estoy diminuto dejen su like por el perrito chiquito y el abstract gigante ahora sí yo soy el perrote gamer y nos vemos chiquitos